a la intermedia. Roletazo por las paradas cortas. Levanta, suelta la inicial. Tenemos un out. Cuando viene Baruch Morales a consumir su turno al bat. Allá conecta Batazo. El patrullero captura para entregar el out número 2. Cuando viene el pitcher René Chavarín a la caja de bateo. Allá va el batazo que pica en terreno bueno por el lado Jardín Izquierdo. Viene Corredor al Plato. Van a timbrar la primera carrera del encuentro. Cuando se presenta Omar Zelaya. Roletazo que toma el shortstop. Media vuelta, suelta. Y es el lado número 3. ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Jorge Gil en la caja de bateo, el lanzamiento al plato, allá va el batazo a la banda contraria, se extiende y dejita a jardín derecho, mandan a corredor al plato, y va a ser el sencillo productor por parte de Gil, cuando viene Jorge Sierra, anunciado como el décimo bateador, allá se prepara Pitcher, el lanzamiento al plato, conecta Machu con de faul, uno y dos la cuenta, lanzamiento al plato, conecta línea a las manos del tercera, hay al lado del décimo bateador, sin embargo el equipo de los padrinos hace cinco carreras, y nos vamos a la apertura del segundo episodio, cinco por uno, la pizarra. Gracias. Juan Schwarzbeck, es. Se presenta en la caja de bateo Llama a juego Lampayer Allá se prepara Cierra bien el lanzamiento al plato Deja pasar el envío Es malo Tres y uno la cuenta Va a ser el pasaporte Que va a poner el corredor por la inicial Cuando viene el turno para Arturo Salas Ahí viene el lanzamiento Tres bolas, un strike Se prepara Pitcher Lanzamiento al plato Conecta de foul Cuenta completa para Salas Tres y dos Allá se prepara Pitcher El lanzamiento al plato El roletazo por las paradas cortas Levanta, suelta la intermedia Y un out, tiro la inicial Quieto el corredor Tenemos uno fuera Se presenta Francisco Félix En la caja de bateo Envío malo Dos y uno la cuenta El strike cantado Cuenta completa Tres bolas, dos strike para Félix Allá viene el pitcher Con el lanzamiento Conecta, batazo Nueva cuenta por las paradas cortas Tiro a la intermedia Tiro a la inicial Doble play Nos vamos al cierre del segundo episodio Cinco por uno Lo sigue ganando el equipo de los padrinos Bás Y no se entienda eluck Tres bolas ¡Eh! ¡Denítame! ¡Venga! ¡Ya va! Gracias. Tenemos un lado cuando Ángel Quirós está en la caja de bateo. Ya se prepara Pitcher, viene con el lanzamiento, deja pasar el envío, tres y uno la cuenta. Allá conecta Batazo a Jardín Izquierdo, la bola que pica en terreno bueno. Se estaciona Quirós por la inicial cuando viene el turno para Javier Duarte. Se prepara Pitcher, el lanzamiento, el plato, conecta Batazo, elevado, profundo a Jardín Izquierdo, la bola contra la malla cuadrangular de dos carreras por parte de Duarte. Ya suman siete en la pizarra el equipo de los padrinos cuando se presenta Omar Félix a consumir su turno al bat. El strike cantado, uno y dos la cuenta. Ahí viene el lanzamiento, el batazo, elevado, profundo, la bola, viajando contra la malla. Cuadrangular de espalda con espalda, solitario por parte de Félix. El segundo cuadrangular para el equipo de los padrinos y en la caja de bateo, Darío Valdenero. Allá va el batazo a Jardín Izquierdo, viene el patrullero. Allá captura para entregar el lado número dos. Martín Medrano en la caja de bateo. Viene Pichar con el lanzamiento, conecta, batazo, elevado a la banda contraria y al patrullero localiza y captura para entregar el lado número tres. Nos vamos a la parte alta del tercer episodio, la pizarra ocho por uno, lo gana el equipo de los padrinos. Jabel Contreras se presenta en la caja de bateo por el equipo de TES. Allá se prepara, sierra, viene el lanzamiento, el plato, conecta, batazo a las manos del tercera. Tenemos el primer out, Leopoldo González en la caja de bateo. El envío es malo, dos y uno en la cuenta. Allá se prepara Pichar, viene el lanzamiento, conecta, roletazo allá. Ya no puede quedarse con ella, el tercer avance se va a posicionar, corredor por la inicial. Cuando viene el turno para Baruch Morales. Allá viene el lanzamiento, deja pasar el envío Morales, dos y uno en la cuenta. Allá va el batazo entre segunda y primera, se extiende de Gida Jardín derecho. Se van a poner corredores en segunda y en primera cuando viene el turno para René Chavarín. En el lanzamiento, conecta, roletazo de Gida Jardín izquierdo. El sencillo de Chavarín, que va a llenar las colchonetas, la mesa servida y el turno para Omar Zelaya. Tenemos solamente un out. Allá viene el lanzamiento, el plato, conecta, el elevado dentro del cuadro. Infilfly marca Lampalle. Adolfo Arte en la caja de bateo. Allá conecta el batazo elevado a Jardín izquierdo. Quirós captura para entregar el out. Número tres. Al cierre del tercer episodio, la pizarra se mantiene, ocho carreras por uno. Antonio Núñez en la caja de bateo abriendo la tanda. Llamada por el equipo de padrinos. Llama a juego al Ampayer. Allá se prepara Pitcher. Viene con el lanzamiento al plato. El envío es malo. Dos y uno la cuenta. Viene el lanzamiento. Conecta el batazo a Jardín izquierdo. Allá el patrullero. Se posiciona y captura para entregar el out. Número uno. Cuando viene el turno para Jorge Gil. Allá conecta el batazo a la banda contraria Gil. Se va a la intermedia. Va a venir el tiro. Va a llegar quieto. Va a ser el limpio doblete. Cuando viene el pitcher Jorge Sierra. Ahí va el roletazo que desvía el pitcher. Levanta el shortstop. Suelta la inicial. Llega quieto el corredor. El sencillo dentro del cuadro que pone corredores en las esquinas. Cuando viene el turno para Rogelio Núñez. Allá viene el lanzamiento al plato. Roletazo que pasa de hit a Jardín izquierdo. Es el sencillo que timbra carrera para el equipo. De los padrinos llegando a nueve. Cuando Ángel Quirós conecta el batazo a Jardín Central. Pica en terreno bueno. Bases llenas por parte de los padrinos. Cuando viene el turno para Javier Duarte. En su turno anterior conectó cuadrangular. Allá viene el lanzamiento. Deja pasar el envío. Dos y uno la cuenta. Tenemos solamente un out. Allá viene el pitcher con el lanzamiento. Conecta batazo de hit entre tercera y short. Viene una. Viene otra más. Quirós alante. Sala. Aguas. El sencillo que se trae dos más. Corredores en las esquinas. Y Omar Félix tomando su turno al bat. Allá va el batazo elevado. La busca el primera. La bola que pica en terreno bueno. El tiro al plato. Timbra en carrera. Es out en la inicial. El segundo. Allá viene Darío Valtenero en la caja de bateo. El lanzamiento del plato. Conecta batazo de hit a jardín izquierdo. Se va a traer carrera. Cuando viene el décimo bateador. Martín Medrano. Décimo bateador anunciado. Marca en juego el umpire. Corredor alante. Sala Medrano al intermedia. Viene el corredor al plato. Viene el tiro. Entra carrera. Cae el out del décimo bateador. Nos vamos a la parte alta del cuarto episodio. La pizarra. Catorce por una lo gana el equipo de los padrinos. Arturo Salas viene a abrir la tanda por el equipo de TES. Parte alta del cuarto episodio. La pizarra. Allá conecta batazo a jardín central. Pica en terreno bueno la bola. Allá se estaciona Salas por la inicial cuando viene el turno. Para Francisco Félix. Se prepara Pitcher. Viene con el lanzamiento. El roletazo por el lado. Tercera desvía. El jugador. Y va a ser el sencillo que pone corredores en segunda y en primera. Cuando viene a consumir su turno. Javel Contreras. Allá viene el lanzamiento. El batazo elevado. Out número uno. Tenemos uno fuera cuando se presenta Leopoldo González. El lanzamiento al plato. El envío es malo. Dos y uno la cuenta. Allá viene Sierra con el lanzamiento. Conecta Machu con the foul. Es el out número dos. Dos tercios fuera. Por el lado de los zurdos se presenta Baruch Morales. Allá el lanzamiento viene al plato. Deja pasar el envío. Es malo. Dos bolas. Tres y uno la cuenta. Y al lanzamiento al plato. Conecta. Batazo a Jardín Central derecho. Viene una. Y va a ser el sencillo productor de carrera. Que pone corredores en las esquinas. Timbran la segunda del encuentro. Cuando viene el pitcher René Chavarín. A consumir su turno al bat. Tenemos dos out. El lanzamiento al plato. Conecta Batazo a Jardín Central. Allá picando en terreno. Bueno. Van a timbrar carrera. Omar Zelaya en la caja de bateo. Batazo de foul. Uno y dos la cuenta. Allá viene el lanzamiento al plato. Roletazo por el lado de tercera. Allá toma. Suelta la intermedia. Y es el out número tres. Nos vamos al cierre del cuarto episodio. La pizarra 14 por tres. Lo gana el equipo de los padrinos. Antonio Núñez. Antonio Núñez. Se presenta en la caja de bateo. Llama juega el umpire. Allá viene el pitcher con el lanzamiento. El envío por dentro. Dos y uno la cuenta. Tiene el lanzamiento al plato. Tres bolas. Un strike. Tres bolas. Se prepara pitcher. Lanzamiento rumbo a home. Va a ser el pasaporte para Núñez que lo coloca ya por la inicial. Cuando viene Jorge Gil. A la caja de bateo. El lanzamiento. Viene el plato. Conecta batazo de foul. Uno y dos la cuenta. Viene el lanzamiento. El batazo que va a partir el diamante. Se extiende de Gida a Jardín Central. Problemas para el patrullero. Corredor al antesala. Se va a venir al plato. Viene el tiro. A Odenholm. Por lo tanto, Gil se coloca ya por la antesala. Tenemos un lado cuando Jorge Sierra se presenta en la caja de bateo. Allá viene el lanzamiento. Conecta el batazo por arriba de las paradas cortas. La bola al fondo del campo. Va a ser el sencillo productor por parte de Sierra. Y viene Rogelio Núñez a la caja de bateo. Allá va el batazo a Jardín Izquierdo. Pica en terreno bueno. Se ponen corredores en la intermedia y en la inicial. Cuando viene Ángel Quirós. A tomar su turno al bat. Tenemos solamente un out. El lanzamiento al plato. Allá conecta el batazo a Jardín Central. La bola al fondo del campo. La bola al otro extremo. Viene una, viene otra. Y Quirós al plato. Va a ser el cuadrangular de terreno. Y el equipo de los padrinos ya suma 18 allá en la pizarra. Cuando viene Javier Duarte a consumir su turno al bat. Allá el batazo de Gida. La banda de Jardín Izquierdo. Corredor por la inicial. Omar Félix se presenta en la caja de bateo. Allá se prepara Chavarín. Viene con el lanzamiento. Abanica no la encuentra. Les trae cantado. Uno y dos. Ahí viene el lanzamiento. El batazo elevado a Jardín Central. Allá Morales. Se va para atrás. La bola. Corredor a la tercera. Viene el tiro. Quietos los corredores. Allá Valdenegros se presenta en la caja de bateo. Corredores en posición a notar. Tenemos solamente un ao de lanzamiento al plato. El batazo de Gida Jardín Central. Viene una. Viene otra más. Décimo bateador anunciado. Martín Medrano. En la cuenta uno y dos. Corredor por la inicial. Cuando viene el lanzamiento. El batazo a Jardín Central. Allá el patrullero la busca. No puede quedarse con ella. Está en juego. Viene el corredor al plato. Viene el tiro. Y va a ser helado. No va a entrar carrera. Nos vamos a la parte alta del quinto episodio. Vamos a la parte alta del quinto episodio. cambio de pitcher Jorge Gil lanzando por primera se va Jorge Sierra 20 por 3 la pizarra allá Adolfo Orde en la caja de bateo 3 y 1 la cuenta el strike cantado la cuenta completa 3 bolas, 2 strike lanzamiento al plato conecta el batazo a jardín izquierdo se va a colocar corredor por la inicial cuando viene el turno para Arturo Salas ahí viene el lanzamiento conecta el batazo elevado a jardín izquierdo viene Quiroz, va el short stop y es Quiroz quien se queda con la bola el tiro a la inicial quieto el corredor tenemos un out cuando viene Francisco Félix a la caja de bateo viene el lanzamiento al plato el strike cantado 1 y 2 la cuenta macho con de faul va a ser el out reglamentario tenemos 2 fuera y en la caja de bateo Jabel Contreras allá el lanzamiento al plato el batazo de Gida jardín izquierdo se van a poner corredores en segunda y en primera cuando viene Leopoldo González me extraño piedra bases llenas allá Morales saca macho con de faul 1 y 2 la cuenta tenemos 2 out allá se prepara Pitcher viene el lanzamiento 2 y 2 la cuenta jala el gatillo el umpire sin tirarle se poncha Morales y nos vamos al cierre del quinto capítulo la pizarra 20 por 3 lo gana el equipo de los padrinos ah es cierto perdón no había quedado en cuenta 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 Gracias.